Según estadísticas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses disponibles en su portal, desde el inicio de este año hasta el 30 de septiembre se han registrado 99 homicidios de personas del sexo femenino. 46 de ellas fueron con arma de fuego, 19 por estrangulación, 16 con objeto punzocortante y 12 con golpes, entre otros casos que se dicen desconocer la causa u objeto con las que se agredió. Vemos cómo seguimos contando el número de mujeres asesinadas, como que si eso fuera lo único que se pudiera hacer en el estado, contar, poner en una base de datos y que no signifique absolutamente nada, porque para las autoridades el que aumente, en un contexto de violencia generalizada además, aumente la violencia contra las mujeres, se minimiza, es como que si esto fuera parte de la violencia que ya está instaurada en el estado y que por lo tanto no significa más que a las mujeres también las estén asesinando, es parte como de este contexto de violencia. El incremento de la percepción y las cifras, no solo de feminicidios sino de violencia física intrafamiliar en parejas y desapariciones de mujeres, que son hechos que engloban los procesos feminicidas, ha generado que desde la oposición y el gobierno federal se esté llamando la atención al gobierno del estado para que se emita una alerta de género. Pese a los esfuerzos de las organizaciones y el incremento en las cifras, para la académica, la alerta no debe generar oposición por parte de las autoridades, debido a que se trata de una herramienta preventiva que se ha tomado como foco de alarma en lugares donde se asesinan y desaparecen mujeres. En el caso de la alerta de género tenemos una problemática en todo el país de cómo utilizaron, de cómo utilizó el estado el tema de la figura jurídica de la alerta de violencia de género como una cuestión de, o sea fue tan perverso también esto porque fue un manejo, como manejo político que le dieron en contextos electorales y demás. Eso fue muy perverso porque utilizar el asesinato de mujeres como una herramienta, como un elemento político para golpear a otro en un contexto electoral, pues eso es perverso.